Sin nombre Solo quiero seguir Veo cebú escomiendo en el campo El sol asoma a desear y esperar Llego al desierto y voy caminando entre cuerpos Veo cebú escomiendo en el campo El sol asoma a desear y esperar Llego al desierto y voy caminando entre cuerpos Mi conciencia se quiere Estuvimos en donde hubo campeonato de New Force Que se coronó por primera vez en la máxima categoría Y mantuvo un invicto de un año y medio Los muchachos de New Force han realmente sido justos O son justos campeones Decía después de haber ganado su partido Ante los de siempre por 2 a 0 Y de esa manera pudieron gritar campeones Vamos a meternos en imágenes a repasar los resultados Y este buen campeonato de New Force Amoblamientos Universo Equipamientos comerciales Créditos a sola firma Sistema de pago diario Asesórese al 488-5282 Bueno, vemos aquí el partido en donde Ferca Tenía que ganar y esperar el resultado de New Force Y el equipo de Ferca ganó 1 a 0 automotores Su gol apenas había arrancado de segundo tiempo Y de esa manera iba a forzar al menos un desempate Porque New Force hasta ahí empataba No podía con los de siempre Que se jugaban además la permanencia en la categoría Tenían que ganar o sumar Para salvarse de la promoción Y si no perdían, o si perdían Tenían que esperar a ver qué era lo que pasaba Y en definitiva también se salvaron Los muchachos de los de siempre Extremoduro cayó con Dream Team Fue 2 a 0 Siete jefes le ganó 1 a 0 a Mokoví New Force decía le ganó los de siempre por 2 a 0 Ferca venció 1 a 0 a Automotores La sobrina le ganó 2 a 1 a La Vecchia El Club Social derrotó 2 a 0 a La 21 Y Puerto Juniors goleó 3 a 0 a Expreso Colastine Aquí uno de los goles de New Force Que precisamente le dio parte del campeonato El día de Orlano fue el goleador de New Force Ex jugador de Unión Que anduvo por diferentes partes del mundo Y que juega en una de las ligas cordobesas Y ahí lo vemos con la casaca número 9 Y que decía le da un poco más de brillo a la finca New Force 34 puntos 10 partidos ganados 4 empatados Campeón Víctor con 33 goles a favor Y 10 goles en contra El equipo de New Force Segundo terminó Ferca con 32 Tercero La Sobrina De Gran Espíritu Final con 31 Cuarto La Vecchia con 27 Quinto Automotores con 25 puntos Descendieron Expreso Colastine y Constituyentes 7 y 12 puntos Y van a jugar la promoción 7 jefes y la 21 También con 12 unidades Bueno hay un empate en realidad Entre 7 jefes y Constituyentes En 12 puntos están igualados En diferencia de gol Pero 7 jefes tiene 4 goles más En cuanto a los goles a favor Zafaron los de siempre con 13 Club Social y Mokoví Que terminaron con 16 Zafaron de jugar las promociones El próximo fin de semana Así que también habrán festejado Los muchachos más allá de este campeonato De New Force Los que salvaron la categoría También pudieron festejar Y allí están Chicos de New Force Que habían ascendido hace muy poco A la máxima divisional Y que hoy ya Se consagraron campeones Y en un ratito vemos el clip Primero vamos a escuchar A el capitán Y a alguno de los De las voces de los jugadores Digo que pudieron festejar el sábado Asegúrese servicios de calidad Plan individual 145 pesos Plan familiar de alta complejidad Para 4 personas 540 pesos Plan de salud Sanatorio Santa Fe Del grupo Santa Fe Asociese 0800-222-6622 ¿Querés personalizar tus muebles Con la calidad Medida y el precio justo? Venía Dantes Mobiliario Todos los muebles que soñas Te están esperando Dantes Mobiliario Facundo Subría 4055 Bueno, antes que nada Un agradecimiento Al campeonato que logró este equipo Este gran grupo de personas De amigos Que la verdad Que dejan todo Para venir a jugar acá Y mirá Hoy demostraron Que conoce justo Se puede ganar un torneo Bueno Vamos a poner un poco de alegría A la tarde Acá estamos con el goleador Y Orlano ¡Vamos Chile! Implacable Implacable ¡Valeo, veo, 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 vee! ¡Chile, chile! Bueno, más que nada Decir ¿Cuántos goles metiste en el torneo? Impresionante 18 Ya está Cerramos la temporada esta con 18 Y bueno Gracias a Dios Sirvió para el equipo Para el campeonato Y nada A seguir Ahora a festejar Que es lo más lindo Y Pensar también En el próximo campeonato Que también lo queremos ganar Y seguimos invictos Y no nos para nadie Muy bien, guacho ¡Fran! ¡Francico! Uno de los creadores ¡Fran! ¡Aún shot! ¡Fran! 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 Esta persona es uno de los creadores De esto Lo que es de New For Ahí lo ven Las banderas Ven todo Él fue el que creó El que puso el lugar El que puso las ganas El que dejó la familia Todo para que hoy Todo disfrutemos Y estemos todos honestos ¡Fran! ¿Qué querés decirle? Y nada Agradecerle mucho Mucho también a la gente Que no estuvo Hay varios jugadores Que por razones personales No han estado Pero bueno Es un grupo de 25 personas Tanto Darío El tío Como le dicen acá Que también apoya mucho De afuera Aguantarme en el gimnasio Cosa de tiempo Toti Que hoy no se encuentra Pero fue uno de los creadores También del equipo Así que Gracias a todo este grupo Y bueno Gracias al campeonato Bueno No sé si alguien quiere hablar No me alcanza la palabra Para decirle Lo que es este grupo de amigos Es el chico Pero es chico Es chico Es chico Aunque no lo crean Es chico Que ha venido Muchos sacrificios De los chicos Que dejaron Ru lo dejó la noche Para venir hoy A jugar y dejar todo Ricky Lalo Popi Ruben Que Tiene unos Perdón por la palabra Pero tiene unos bien grandes Tiene muchos problemas Y le pone el pecho A todo esto Y viene Y se juntan Con todo este grupo De chicos Un saludo para todos Y esto es un mejor ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Allí la palabra De los chicos De New Force En el medio De los festejos Y vamos a ir A la pausa Con un clip Precisamente Con los festejos Después del partido Nunca dormí Al poco Tal vez Viva demasiado No reconozco El punto Justo Donde hay que frenar Me preguntaba Lo que había dado Y lo que me habían dejado Me respondieron Que en la vida Hay que aceptar De cualquier modo Que te toque Está bien De cualquier modo Que te toque Está mal Mejor abrir los ojos Para saber Lo que te gustaría Ser ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! De cualquier modo Que lo que habíamos pasado ya quedaba avisado Pero encontramos una nueva forma de hablar Restaurante Club Náutico El Quillá El mejor patio para disfrutar en familia Picadas italianas, criollas y alemanas Pescado de río y la parrilla más completa de Santa Fe Reservas al 4-584-992 o 154